Este es el tutorial de la cámara IP07W. Vamos a hacer notar que esta es una cámara wireless, pero también tiene funcionalidad cableada. Lo primero que vamos a hacer es la conexión física. Para ello vamos a hacer notar que tiene un conector de 5V, entradas y salidas de alarma, y la entrada de LAN y una salida de audio. Lo primero que vamos a hacer es conectar la alimentación a la entrada de 5V, con lo cual vamos a notar que en este sector va a haber un LED que va a palpadear, solo por un momento. Luego conectamos el conector de red a un router o switch con una configuración del tipo normal, es decir, un cable normal de red. A continuación ponemos el CD provisto junto con todo el equipo. Vamos a ver el contenido. Y tenemos que entrar a la carpeta English, y acá vamos a ver distintas aplicaciones. En primer lugar tenemos que entrar al Soft IP Cam Tool. En Windows XP el acceso es directo, en Windows 7 es necesaria una configuración previa. Hay que hacer clic derecho del mouse, propiedades, pestaña compatibilidad, y tildar la opción ejecutar este programa en modo compatibilidad, y tildar la opción ejecutar este programa como administrador. Se aplican los cambios, se acepta, y en esta instancia se va a poder trabajar sin problemas. Acá cuando te preguntan si querés que este programa sea permitido para hacer cambios en el equipo, se le dice que sí, con lo cual ingresamos al Soft. En primer lugar vamos a ver que el equipo va a tener los datos de red, como dirección IP y puerto. Si está conectado a un router que tiene la funcionalidad de HCP, haciendo doble clic vamos a entrar directamente al acceso web. Vamos a hacerlo. En primera instancia va a pedir usuario y contraseña, pero es posible que el login te aparezca en idioma inglés. Con lo cual hay que hacer clic en esta parte que dice inglés, y aunque diga inglés, esto lo convierte al idioma castellano. Vamos a logarnos. En usuario y contraseña, los datos por defecto son admin, como las primeras cinco letras de administrador, y contraseña admin. Hacemos clic en login, y entramos al acceso web de la cámara. En este lugar vacío es donde debería estar la imagen de la cámara. La primera vez que te conectes va a pedirte que bajes controles ActiveX. Para poder hacerlo tenés que hacer clic en la pestaña herramientas, opciones de internet. En versiones anteriores de Internet Explorer te va a aparecer arriba herramientas, y también vas a tener una parte que dice opciones de internet. Ya en esta ventana haces clic en seguridad, después en sitios de confianza, y ahí vamos a hacer dos cosas. Por un lado vamos a hacer clic en el botón que está inmediatamente abajo que dice sitios. Lo que vamos a hacer es, en esta casilla la destildamos, y si te apareció la dirección IP que estaba detectada en el soft IPCAMTool, lo que vamos a hacer es clic en agregar. Hacemos clic en cerrar. Entonces ya hicimos eso primero. Ahora lo que tenemos que hacer es clic en nivel predeterminado. Te va a aparecer esta barrita, que tenés que bajarla al mínimo. Con esto que hicimos, bajamos toda la seguridad, pero solamente para los sitios de confianza. Hacemos clic en aplicar, y clic en aceptar. Una vez que hicimos esto, recargamos la página. Nos va a pedir nuevamente datos de login que los colocamos. Recordamos cuáles eran. Usuario admin, contraseña admin. En esta instancia ya nos apareció la imagen de la cámara. Si, podemos moverla sin problemas. Pero todavía lo que queremos hacer es hacerla funcionar de modo wireless. Entonces, para eso lo que vamos a hacer es lo siguiente. Tenemos del lado izquierdo todo un menú que es de la configuración de la cámara. Puede ser que te aparezca de esta manera. Si te aparece de esta manera, en el nivel medio de la pantalla, vas a tener este botón, que es el de mostrar, con lo cual se despliega la pantalla. Una vez hecho eso, vas a conexión de red. Y después a conexión inalámbrica. Esperás unos instantes. Y ahí te aparecen todas las redes disponibles. Yo voy a hacer clic en la red a la cual me quiero conectar. Y ahí lo que haces es clic en permitido. A continuación, esto es muy importante para poder conectarse. Tenés que chequear en tu router cuáles son los datos de encriptación web y de la clave con los cuales te conectás a tu router. Una vez colocados, los completás en esta casilla y haces clic en guardar. Ahí arriba aparecerá guardado exitoso. Una vez que vos ya hiciste esto, si volvemos a la página, te tiene que aparecer conectado y conectado. Y ahora vamos a ver una particularidad. Cierro las ventanas. Y volvemos al soft IPCAMTOOL que es el soft buscador y que es el contraimportante. Vamos a dar refresh. Y vamos a ver lo siguiente. De este lado, en IP, tenés la dirección IP cableada de la cámara. Y de este lado tenés en Wi-Fi IP la dirección IP del módulo inalámbrico. Cuando estamos en esta instancia, vamos a desconectar el cable UTP, el cable de red. Ahora, si le damos refresh, vamos a obligar al sistema a funcionar solamente con el módulo inalámbrico. Una vez reflejado, lo que vamos a hacer... Observamos que tanto en IP como en Wi-Fi IP nos aparece la misma dirección IP. Pero esta dirección IP, 192.168.1.111, es una dirección IP por defecto. Es decir, que te puede aparecer en tu conexión, aunque vos no tengas esas direcciones IP. Entonces, si ese fuese tu caso, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer clic en la ventana para que se seleccione y clic en netconfig. A continuación, lo que vamos a hacer es chequear cuáles son los datos de la red. Si estás en Windows XP, como en este ejemplo, vas a iniciar. Escribís ejecutar. Entrás a la opción ejecutar. Y en esta ventanita escribís CMD y le das aceptar. Ahí escribís IP con FIG. Y le das aceptar. Con esto buscás los datos de red de esta PC que tiene que formar parte de la red donde está esta cámara. Entonces, lo que vamos a hacer es colocar datos de red de acordes. Dirección IP. Fijate que comienzan los tres primeros valores son iguales y el último diferente, que eso es correcto. Se debe repetir la máscara de subred y debe ser la puerta de enlace la misma. El default gateway, que es la puerta de enlace, normalmente coincide con la dirección IP del router. Cuando ya completaste los DNS, finalmente colocás la contraseña, que como sabemos es admin, y le damos OK. En este caso yo lo cierro porque esta dirección IP ya es acorde a la red donde yo estoy conectado. Entonces, hacemos doble clic. Y, como en el caso anterior, nos pide login. Usuario admin. Contraseña admin. Y ya estamos conectados, en forma inalámbrica, a la cámara IP07 y en idioma español. Así que este ha sido el tutorial de la cámara IP07 configuración inicial wireless. Más adelante explicaremos cómo conectar.